Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mira tu gloria Y tu majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Llena este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Toma tu lugar Espíritu Santo Te necesito Te necesito Manda tu fuego Espíritu Santo A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toma tu lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo